Nos veníamos sintiendo bastante contentos porque el estudiante decidió a defender, salió a defender su universidad, salió a defender sus valores, salió a defender sus principios. Y ese proyecto que todos nosotros veníamos discutiendo, conversando con los estudiantes en los distintos salones de clase, en los distintos pasillos de nuestra universidad, que no es nada más que un proyecto que haga de nuevo de nuestra universidad, una universidad grande, una universidad que pueda ser sustentable en el tiempo y que más nunca vuelva a ser dependiente de aquellos que han querido arrodillarla desde hace más de 20 años. Hemos tenido distintos hechos irregulares, como en la escuela Luis Razzetti, donde explotó una bomba lacrimógena y aún huele, aún huele el miedo, el miedo de aquellos que querían precisamente nuestra universidad arrodillada, pero se quedaron con las ganas. En la escuela de estudios internacionales tenemos también un hecho irregular donde se lanzaron bombas lacrimógenas que no detonaron. Y bueno, gracias a la organización de los estudiantes y a las medidas que nosotros tomamos, el proceso pudo continuar, el proceso pudo seguir y los estudiantes pudieron seguir dando el ejemplo en la defensa de su universidad. En el núcleo Caguá hace más de una hora y media empezamos a recibir reportes bastante difíciles, bastante preocupantes acerca de la participación de personas que no pertenecen a la comunidad universitaria, que no son parte del padrón electoral.